¡Despierta sin miedo! ¡Es que contigo yo me quedo! ¡Nos quedamos! Y usted quédese buenos días, feliz miércoles, ombligo de la semana. A mí me encanta siempre hacerlo coro. ¡Bienvenidos a... ¡Despierta América! Oigan, solo falta un día para la fiesta más hot del verano. ¡Más caliente del verano! ¡Presa juventud! Puerto Rico está listo, La Isla del Encanto, está lista para otra edición que promete ser... ¡Eso! ¡Inolvidable! Bueno, el segundo día de los ensayos, buenísimos señores, obviamente estuvo lleno de artistas que ya se alistan para esta gran noche, que no nos la vamos a perder. ¿Y qué tal si no nos vamos hasta allá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ayer sí está en Puerto Rico! ¡A la ley! ¡Milamera! ¡Milamera! ¡Epa! ¡Buen bajando! ¡Aquí estoy, muchachos! ¡Qué belleza! ¡Muy buenos días! Les digo que ese coro les quedó espectacular. Como para ganarse un premio a su juventud. ¡Eso! Voy directamente con ustedes, chicos, al escritorio de noticias. ¡Vámonos! ¡Guapa ella, guapa la Isla del Encanto! Se ve el morro a tus espaldas, si no me equivoco, mi querida Jess, hermoso paisaje desde la Isla del Encanto. Chicos, estamos felices. 26 años tiene Despierta América y es primera vez que llega a nuestra casa. Actriz, modelo y presentadora venezolana exitosísima. Este señor es empresario y además es un placer recibir esta mañana a la bellísima... ¡Gaby Espino! ¡Gaby Espino! No pensé nunca estar aquí y mírame... Pero es que la vida te sorprende. Claro que sí, ustedes la pasan tan rico acá. Ha sido el éxito de nuestro programa. Sí, sí es. Oye, Gaby, te damos la bienvenida con mucho cariño, con mucho amor como siempre. Muchos años ya también de actriz maravillosa, sigues imparable. Hablemos ahora, por lo pronto, de principio, de la faceta como actriz. ¿Qué planes hay? Muchísimos planes. Acabo de terminar dos series que, por cierto, vamos a estar promocionando aquí. ¡Órale! Y voy a estar aquí, por supuesto. ¡Sí, obviamente! ¡Más te vale! ¡Más te vale! Exacto. En enero más o menos estamos promocionando esta primera serie que hice. Acabo de terminar dos series en México. ¡Wow! Contentísima. Tenía un ratito sin actuar, unos meses. Raúl, 26 años en Despierta América. Hemos recibido muchísimas mujeres exitosas, preciosas, pero sabes que tú tienes algo muy especial. En cuanto pusimos que venías, muchas mujeres se pusieron muy contentas porque se sienten inspiradas. Por muchas razones, por muchas razones, porque eres mamá, porque eres empresaria, inspiras a otras mujeres a salir adelante. Clarisa Molina es una de ellas que se ha sentido muy inspirada por ti. Me imagino que para ti eso es algo muy bonito, te llena de emoción y satisfacción. Y sabes que yo tengo una relación muy cercana con las mujeres, sobre todo en mi comunidad de redes sociales. También inspiras a tener una vida sana, o sea, haciendo ejercicio duro. Bueno, Gaby, yo estamos haciendo juntos ahí. Ah, 54, claro. Y guau, y no paraba y corrías como loca. Qué duro eso, pero mire. Pero mira, ahí están los resultados y con tus otras cosas que también haces. Oye, pero también quiero hablar de esta compañía que, hablando de inspirar, tienes una compañía que se llama Agave Beauty, que es Agave Beauty Power en Miami. Está aquí cierta, por cierto. Donde las pones bellísimas a las mujeres. Tú sabes que todo esto nació a raíz de las redes sociales y esta cercanía con las mujeres. Y yo dije, sabes que yo quiero crear un espacio donde podamos consentirnos. Y estoy súper contenta. Es que va creciendo muy bien. Pero tú no sabes la satisfacción que eso me da cuando veo a las mujeres ahí dándose su tiempo, regalándose su tiempo para ellas. Y eso de verdad es. O sea, que dejen a un lado el marido, que dejen a un lado los hijos. Pero hay tiempo para todo y uno no se puede olvidar como mujer. Uno puede ser mamá, empresaria, lo que sea. Pero yo como adolescente. Mira, Oriana, me llevo todo. Oriana me lleva cabeza y media. O sea, mide como 1,75. Y en cuatro años, se me viene 15. Acaba de cumplir 15. ¿Y Nicolás cuánto tiene? Y Nicolás 11. ¡Oh, my God! Ya son grandes, ya. Pero no sabes, son mis maestros. Como venezolano te lo digo, me encanta verte realizada. Me encanta verte feliz, que te conviertas en un ícono para las mujeres. Gracias. Estás en esta casa, no habías venido en 26 años. Queremos que te quedes con nosotros toda la mañana y sigamos compartiendo. Vamos a recuperar. Ahora sí. El tiempo perdido. Exactamente. Y vamos a celebrar, a celebrar la vida, a celebrar que estás aquí. Julián Figueroa debutará en el teatro en exclusiva. Conversamos con ella y nuestra reportera Guadalupe Andrade tiene aquí todo. Y le voy a dedicar esto. Yo creo que a él le hubiera gustado mucho verme en este papel y pues hasta el cielo que me vean. Con esta emotiva dedicatoria debutará Imelda Tuñón en el teatro musical a tres meses de la partida del amor de su vida, Julián Figueroa. Y en exclusiva entramos con nuestras cámaras al lugar del ensayo de esta puesta en escena. Muchas felicidades por ya. Muchas gracias. Ay, qué bonita. Muchísimas gracias. Al principio como que todavía traía esto de que el luto estaba muy reciente, ¿no? Pero poco a poco el trabajo me ha hecho que me despeje y que me siento un poquito mejor. Estos tres meses han sido de retos y Imelda nos reveló cómo lo está superando. Yo tengo una condición para la cual estoy medicada. Y por otra parte mi psiquiatra es una terapeuta y es muy buena. Entonces también te hace como meditaciones. Me hizo una meditación de despedida como al mes de que falleció Julián. Y sí estuvo muy fuerte. Son muchas cosas, ¿no? Pero termina como que estás en una playa, que entras al mar, que sales del mar, que ahí está la persona que falleció. Además, nos compartió un sueño por el que atravesó justo a tres meses de su muerte. Él tenía un carácter fuerte igual que yo. Y me decían, es que tú no me puedes reclamar esto. O sea, ya me tocaba irme, ya era mi momento. Y pues era algo que tenía que suceder. O sea, y que espero que entiendas y no sé qué. Y pues ahí quedó mi conversación. Me desperté así como que, ¿qué pasó? Y luego ya más tarde vi la fecha y era ocho. Claro que sí, qué mejor manera de honrarlo que yéndose ese viaje con su hijo a Japón. Y también qué bueno verla seguir adelante y también cumpliendo sueños ahora en el teatro. Es increíble. La conversación estuvo muy buena por todas las cosas que hablaron. En primer lugar, es entendible que a los tres meses pues ella dudara en decir, bueno, hago el musical de teatro. No, sin embargo, creo que tiene un gran ejemplo. Su suegra, que a pesar de todo, ha estado ahí trabajando. En segundo lugar, el sueño que tuvo. Qué increíble que sueña, que él le dice, oye, tú no me puedes reclamar nada de lo que pasó. Tienes que entender que esto era lo que iba a pasar y se despierta y es el mismo día ocho. A veces uno no cree en estas cosas, no piensa que esto sea verdad, pero mira, increíble. Yo sí creo 100% en esas cosas, que la gente que se va, se presenta en un sueño para ti, para que tú lo liberes y se termine yendo. ¿No os ha pasado? A mí me ha pasado con personas que se han fallecido y se te aparecen y tú lloras y todo. Porque a veces es como que uno no los deja ir por el dolor. Porque supuestamente ellos tienen que liberarse e ir a otra vida. Por el alma, exactamente. Y no se van hasta que todo el mundo que quieren se siente tranquilo. Así es. ¿Qué creen? ¿Qué creen, compañeros, amigos, hermanos, hermanas? Adivinen, nadie se ganó el premio gordo del Megamillions. No, 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 no. Y ahora el monto se eleva a 720 millones de dólares. El próximo sorteo es este viernes. Y la verdad es que esa cifra se vería muy bonita en mi cuenta de banco y en la de todos ustedes, ¿a poco no? Y también recuerden que hoy, hoy, hoy en la noche, Powerball ofrece mil millones de dólares. Sí, mil millones. O sea, un billón para hacerla más fácil. Billón de dólares. ¡Qué maravilla! Con esta fiebre de loterías también crecen las estafas. Así que, por favor, muy pendientes de estos mensajes en los que les pidan un adelanto para cobrar un supuesto premio. No se dejen engañar porque suele suceder. Hay tanto dinero, tanta algarabía que, por supuesto, hay que tener cuidado, ¿no? Mil millones por un lado, casi 700 por el otro. ¿720 por el otro? Estoy revisando la página de Megamillions. Hay premios menores, así que revisen bien esos números antes de descartar el bolígrafo. ¡Fuerte! ¡Suerte a todos! Se vería muy bonito en tu cuenta de banco. ¡Ay, verdad que sí! Tengo que jugarlo, tengo que jorlar. A un día de... ¡Wesh, refash! ¡Eso, mi fan! ¡Vamos bien! ¡Bien, bien, bien! A un día, señores de la fiesta más esperada del verano, premio Juventud, sus anfitriones parecen estar pasándola, pero muy, pero muy bien. Y uno de los escritores del show compartió estas fotografías que tienen ustedes en pantalla, donde podemos ver a Ángel Aguilar, a Marcos Ornelas, a Dañarana Torres, a Alejandra Espinosa. Están compartiendo en equipo y por lo que dejan ver, va a estar buena la fiesta. Va a estar bueno el asunto. Bueno, y lo que la gente no sabe es que ensayan por horas y horas y horas, ensayan 10, 12 horas al día, pero bueno, se están divirtiendo, están sacando una foto y se lo están pasando espectacular para este Super Jueves. Así es, ya mañana lo veremos en acción y nos vamos a dar cuenta de esa gran química y esa mancuerna que están haciendo. Pero rompe el silencio después de anunciar su separación con su novio, Michelle Cuérez. Oye, sí, se teñó a todos, a todo mundo, porque tiene una muy buena relación. Sorpresivo. Exacto. Escúchenlo, que no vas tú. Dale, dale, porque te gusta mucho esta. Dale, dale. Escúchenlo, que dijo que si va a regresar o no, con mi buen Manuel Mijares. Órale, que están juntos en la gira y pues pueden estar juntos en otras cosas. Miren, que vuelva. Yo no lo descarto la posibilidad. Veo una habitación, dos habitaciones, una, para verlo. Exacto, una habitación en lugar de dos. ¿Cómo estás emocionalmente después de ese comunicado que diste? Bien, muy bien, muy, muy tranquila y todo fluye y todo va muy bien, gracias a Dios. Oye, pero ya tus fans ya se alocaron, ya dijeron, se me hace que se va a reconciliar con Manuel Mijares. No, no, gracias. No, muchas gracias ahorita, no. Muy amigos. Por siempre amigos. Sí. No, es lo que yo les digo que, obviamente, ay, se emocionan ahí las lucerinas, mijarinas. Pero no. Reconciliación, lucero. Amigos, cuates. ¿Con Manuel? No, no. Reconciliación con Turín. Ay, ojalá, ojalá, seguramente. ¿Por qué no? Porque si terminaron desde el amor, todo se puede. Exacto. Sí, cuando hay peleas y eso ya está horrible. Pero ojalá que sí. Eres una reina. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Ya dijo, ya dijo. Mijares dijo que no. Pues ella acabó con mi teoría. Acabó conmigo. Acabó con tu teoría. ¿Con Mijares? No. Ya. De plano. No, aparte no se la pensó. Quizá. Digo, no, gracias. Ojalá. Ojalá. Bueno, eso fue lo que dijeron en el comunicado. Que ellos lo dejaron como abierto. Podían regresar. Que había sido el trabajo, ¿no? Que no me sorprendía nada más. Yo creo que brillantemente sabe manejar la comunicación hacia donde ella le da la gana. Claro. Y además, Lucero, ¿quién estaba atrás de Lucero? Su mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Venistándola, ni tío. No, y además es la que le ha llevado su carrera. Le mandamos un beso enorme. Yo no creo que no vuelve. Yo creo que no vuelve con ninguno de los dos. No. Lucero, en Despierta América te queremos. Te deseamos lo mejor hoy y siempre. Sí, hombre, ven. Yo no descarto lo de eso. Próximamente quiero que le demos la bienvenida a un talentazo, a una amiga de la casa. Aquí está con nosotros en vivo nuestra querida Mariel Colón. ¡Bravo! Gracias. Mariel, bienvenida. Wow, I love it. Qué shiny, mujer. I love it. Te estás acabando. Con el tema de los premios no, no es mi premio juventud. Discúlpame la juventud y todo eso. El verano, pues. Quieres venir un poco más llamativa. Aquí sobra juventud. Mariel, la primera vez que vas a estar presentando un premio en Premios Juventud y lo vas a hacer en tu isla, Puerto Rico. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, muy orgullosa. No solamente, ¿verdad?, de poder presentar un premio, sino de poderlo hacer aquí en Puerto Rico. Y pues nada, también por eso fueron mis colores, un poco más caribeño y más juvenil. No escuché a alguien, esto es un pajarito que me contó que Emma Coronel te ayuda a escoger el look de la alfombra. ¿Eso es cierto? Eso es así. Estuvo muy envuelta, ¿verdad?, en lo que fue la creación del traje de Mariel, la abogada. No les quiero, ¿verdad?, revelar mucho, pero va a ser un poco... Yo no puedo decir ni el color. El color no, pero lo que sí te puedo decir es que va a ser algo contemporáneo, pero a la vez mezclado como con un disfraz de charro. Así que, ¿verdad?, que va a ser algo de un bonito. Claro, porque el lema de Premios Juventudes, exprésate a tu manera, fue una de las cosas que utilizaron a la hora de poder escoger este vestuario. Sí, definitivamente, obviamente. Y también se toma en cuenta el hecho de que yo estoy muy involucrada en el género regional mexicano, que obviamente... La bonita más mexicana. Eso es así, eso es así. Y, pues, nada, y obviamente también involucrando los colores que son ahora mismo de temporada. Y quien me está vistiendo, pues, son dos personajes muy grandes de la industria del pachón aquí en Puerto Rico. Así que revelaré también sus nombres en la alfombra. Gracias, Mariel. Gracias a Mariel y gracias, chicas, desde el bello Puerto Rico. Emma Coronel es estilista ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con el vestido para el pachón? Sí. ¿Le está viendo la ropa? Ella ya había dicho que le gustaba el diseño de moda. Exactamente. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a darle un descanso a la música. Y vamos a darle la bienvenida al dulce, porque durante mi tiempo aquí en Puerto Rico, bueno, quise turistear un poco, muchachos. Y para eso visité una heladería junto a mi querida Astrid, que tiene sabores exóticos. Es súper conocida aquí en Puerto Rico. Miren, hasta el mismísimo Bill Clinton fue. Y yo quiero que vean los sabores que probamos. Don Alberto, ¿cómo estás? Saludo, muy bien. Bienvenida. Dispuesta para comer mucho helado el día de hoy, señor Alberto. Pues muy bien, llegaste al lugar correcto. Escuché que hay helado de cerveza, hay helado de qué más, de cilantro. Tenemos helado de cilantro, helado de cerveza, helado de quenepa, helado de ane con satchicha. Pero usted dijo helado de arroz con satchicha. Y arroz con satchicha. Esto está muy raro, arroz con satchicha. Tengo miedo. Yo no. Arroz con satchicha. Ay, mi madre. Y cilantro. Vamos a probar primero el de arroz con satchicha. Yo sí, ahí está. Tranquilo. Mira, ya que hay un pedazo de satchicha, le voy con todo. Salud. Me gusta, pero está raro. Aquí tienes el helado de cilantro. Ay, mi madre. Para que lo puedan probar. Esto está bueno. Este para hacer la prueba. Sí. Vamos, uno, uno que a suena le encantó, con todo respeto. Sí, no, y el de cerveza también, que tienes que probar. ¿Vamos a probar? ¿Cerveza? Sí, helado con cerveza. ¿Pero me voy a emborrachar? Claro. ¿Sabe a cerveza? No. A mi papá le encantaría este helado. Claro, me maría. ¿Este helado lo venden a menores o no? No, a menores no, porque es mínimo lo que se leen, pero no se le vende a menores. Astrid, pero usted está comiendo todo el helado de cerveza. Sí, sí, es así. No llegas a premios o hueles. Sí. Y aquí, de ajo. Ay, y ahora que yo. Sabe a ajo, pero ajo de verdad. Señor Alberto, muchísimas gracias por todos estos helados y por atendernos acá. Y, Jessy, ¿cómo te pareció la...? Amiga, gracias por traerme. Me quedé, mira, satisfecha. Divinos los helados. Gracias por este regalito tan lindo, señor Alberto. Gracias a ustedes por venir, pero ¿quién me va a pagar estos mantecados? Ay. ¿Pagar? Bueno, el que viene aquí tiene que trabajar todos los días, entonces tengo que pagar. Ay. Ay, chicos, nos pusieron a trabajar para pagar esa cuenta. Definitivamente que fueron los helados más exóticos que he probado en mi vida y creo que probaré en mi vida. Hola, gracias, don Alberto, por recibirnos allá en la heladería. Y, muchachos, yo les pregunto a ustedes, antes de que me comenten de los deportes, ¿probarían un helado de ajo? Y, Alan, me faltaste, compañero, para que pagaras la cuenta. La primera, la cuenta no lo iba a pagar, segunda, el de ajo no lo iba a probar, arroz con salchicha, ájale. Si nada más de pensarlo, no, no, es respeto. Lo que sí, Jessy, es que de repente puedes también ofrecer chupeta de ajo. Aquí es chupetica de ajo, ¿verdad? No, 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 no. Ándale, con ese carácter que tienes. Sabores exóticos. Muy bien, mi Jessy, sabroso. Espero que te haya ido muy bien y que haya estado fresca con ese calor de Puerto Rico tan sabroso. A mí sí me provocó el de maíz, la verdad. El de maíz, sí, el de maíz se ve muy bien. Le mandamos besos y vamos con los deportes. Y, Alan, no eres chupetica de ajo, yo sé que estás feliz porque ganó México. ¡Ea! ¡Claro que sí! No, 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 tiene sus buenos momentos, en la variedad está el gusto, Jessy. Seguimos celebrando, Jessy, seguimos celebrando.